Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Quimpes, una liga que no da respiro y será un partido, imagino Mario, para poner a grabar. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular, así que cuidado con los contragolpes. Nos metemos rápidamente en el once local, veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante, 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Otro doblete en el partido anterior, ¿cómo no va a ser clave en este partido? Permieron las pelotas y no más. Está regalando un tiro libre San Lorenzo con esta falta. Llega Sabocha sin complicaciones. Nahuelo Barrios. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Señalaron posición adelantada, queda todo anulado. Tremendo descuido de este jugador. Adán Barrio. Barrios. Mirá eso, qué buena defensa. Luis Leal. Ahí llega la ayuda. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Se baila, puede tener. Así se defiende, señoras y señores. Ahí gana muy bien. El duelo avanza. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Tiro de esquina justo al corazón del área. Despeja bien la pelota. La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Le ha quedado el balón. El árbitro que está diciendo que se pare el partido. Habrá tiro libre. Le van a sacar la amarilla. Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Adán Barrio. Le están sumando un minuto al partido. Se termina la primera parte. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. ¡Conse para ponerse arriba! ¡Uy, casi lo abre! Pero esto sigue, se lo cera. La definición fue desastrosa. Y se perdió la primera oportunidad de gol. Brian Riviero. ¡Ahí va a salir con la chimbomba manejada! ¡Sí, señor! Barre muy bien y se queda con la pelota. ¡Atento que se viene! ¡La va a tocar! ¡Se abre el grifo! ¡Se desata la alegría! ¡Se abre el marcador! Bueno, Fernando. La verdad. Tuya, mía. Tuya, mía. Esa pelota entró. Y nadie la pudo sacar. Y es que seguimos con el partido 1-0 Ahí recuperan la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Cambian de posición Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta Ahí va Ojito con esta ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir Esto lo habían practicado bastante Y hoy le salió De maravilla La presión muy arriba Roban la pelota Y consiguen el gol Y por ahora el marcador está 2-0 Solo 20 minutos le están quedando este partido Al piso Hay saque lateral Fernando ¿Qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca Como para hacer goles Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? Si sigue por ahí Hay espacio Tapa bien el cintro A mí me parece que el córner Y si es tiro de esquina Y la gente sigue apoyando a su equipo Que va dos goles abajo Ha estado muy bien el guardamento En ese córner Quedan 8 minutos por jugarse Esta puede ser buena Transporta bien el balón Pero perdieron la pelota Pase adelante Le dijo el defensor Bueno la del cortiro Por ahora ahí se termina todo Mira que opción que tienen Dile a la contra Díganle a Mavá Que en dos minutos Están ahí cenando con ella Suena el silbato final El equipo visitante Que festeje este gran triunfo Al fin y al cabo Yo creo que hicieron bien las cosas Por eso los dos goles de diferencia Que tienen con el rival Una victoria Digamos que hasta aplastando Bueno Reemplazado después de lo que ha sido hasta ahora Un partido promedio diría No ha sido sobresaliente No ha sido así Gracias por ver el video No ha sido así No ha sido así Gracias por ver el video Gracias.